El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que está abierto a la posibilidad de una base militar de Estados Unidos en territorio brasileño, país en el que busca una estrecha alianza. Como parte de los nuevos acuerdos diplomáticos de su gobierno, Bolsonaro se reunió el miércoles con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, con quien se comprometió a incrementar la cooperación en materia económica y seguridad y en el combate a los regímenes no democráticos en Venezuela y Cuba. Quién sabe si tengamos que discutir esa cuestión en el futuro, declaró el exmilitar durante una entrevista al sistema brasileño de televisión, tras ser investido como presidente el pasado 1 de enero. Bolsonaro se dijo preocupado por maniobras militares que realizaron a principios de diciembre Venezuela y Rusia en suelo venezolano, para los cuales fueron desplazados bombarderos rusos. Notimex. E aprofundar más ainda, más reformas.